La vecina cuchichea Con el chisme se alimenta No es pura exageración En mi barrio candela Desde que se pone el sol Hasta que la noche vuelva Critican la diversión Critican el vacilón Y yo con mi inspiración Hidalgo Chinche le doy ¡Bien beso! Barrio Chinche Es un barrio muy famoso Es un barrio, mira que tiene chingoso Barrio Chinche Barrio Chinche Te venita no se fue, no se fue ¿Qué pelo se la llevo ya usted? Barrio Chinche El bolífero en la esquina No se fue, no se fue, no se fue ¡Bien beso! ¡Bien beso! ¿Por qué estoy luciendo? Alors de la esquina ¡Bien beso! Parece queba a ser Común el teléfono en la esquina Y se puso Más de la esquina Barrio Bochinche, Barrio Bochinche La esposa de Juan del Cuervo, que la pega con Anacuelo Barrio Bochinche, Barrio Bochinche Barrio mi, barrio mi, barrio tiene una lengua Quiero que dices pura candela Barrio Bochinche, Barrio Bochinche Dicen, dicen, dicen que dicen que chaparro y flabri Con un dinero están peleando Barrio Bochinche